Está en el puesto 6 de los últimos 5 años. Second fly hacia la zona del jardín izquierdo, se va moviendo Ariel, metido en la zona de protección, da un salto. ¡Vuela! Pelota que va volando. Fue ganando en distancia la pelota, ya decía que el viento va para allá. Le da a un run, Roel cierra un poco el juego, descuenta Granma. Esto está 3 por 1, gran esfuerzo de Ariel allá. Este año hizo una en un batazo parecido, un poco más corto, por supuesto. Para roer su segundo run de la post temporada.